Hola Renata Hola Nico, ¿cómo va? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, me voy a poner ahí, que por ahí me da el sol y hace sombra Ahí estamos mejor Ahí estamos Bien Bienvenida a Dejaú, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, muy bien, ¿vos? Bien, bien, esperando los anuncios provinciales Y mientras te esperaba, hablaba un poco con la gente que se iba conectando de a poquito Que esta nota es especial para nosotros porque es la primera nota en 11 años Que sale de lo estrictamente cultural que fue el medio siempre Así que bueno, es una nota especial Bueno, gracias, un honor la invitación también Y el gran laburo que hacen siempre Gracias Renata, hay muchos temas para tocar Espero que nos alcance el tiempo Porque Quiero hablar un poco de inseguridad Quiero hablar de la cantidad de asesinatos que hay en la ciudad Quiero hablar de los colectivos De la pandemia De la salud Hay un montón de cosas Primero, me parece que Que por lo más Hoy en día Está resonando mucho Por lo menos en los medios Es la inseguridad y la cantidad de asesinatos que hay Y una de las frases Importantes que resonó Fue que hay que pacificar la ciudad Y eso lo dijiste vos Sí La verdad que estoy muy, muy, muy preocupada con lo que estamos viviendo Esto no es nuevo Hace mucho tiempo que Rosario está atravesando una ola de violencia Muy severa Y necesariamente tenemos que ir a un camino de pacificación Y esto no es menor, digamos Para eso primero tenemos que Que ponernos de acuerdo Y entender que hay un denominador de diagnóstico Que tiene que ver con una ciudad Que lamentablemente Está tomada por el narcotráfico Y que hoy estamos viendo como la violencia Se fue masificando cada vez más Y naturalizamos cosas Que la verdad Uno lo ve en películas En Netflix Esa es la verdad Hoy Todos los días Y hay como momentos A la tarde, tarde, noche Que se empiezan a contabilizar Cuántas balaceras hubo en todo el día en Rosario En distintos barrios de la ciudad Y eso preocupa mucho Y en el medio de eso Vidas que se pierden No solo en ajuste de cuentas entre bandas Sino también Poder relieve ahí Que hay un montón de personas Que están en el medio De esta disputa Y que el otro día Terminó muriendo Una niña de 14 años Adentro de su casa Y esto Es algo que no podemos Seguir naturalizando Y que necesariamente Tenemos que ir a un camino De pacificación Y a mi entender El gobernador Perotti No está encontrando la vuelta A ordenarlo Y a empezar ese camino Más allá de las Estimo yo Las buenas Intenciones Del propio ministro de seguridad Compartiendo a lo mejor La profundidad De tener que hacer Una reforma profunda En muchas leyes Y en que esto Trae aparejado Una reforma de la policía Pero necesariamente Tenemos que ir A medidas urgentes Y eso hoy Nos está viendo Y entiendo Que es necesario Que se pida auxilio En las fuerzas federales Y en eso Y pedido Al propio intendente De ponerse al frente De este pedido Yo recuerdo Que en elecciones A gobernador Una de las De las banderas De batalla Por ponerlo así Del gobernador Fue la mano dura De venir a poner Mano dura En la provincia Al delito Y hoy Quizás se necesita No al extremo Pero necesitamos Un poquito más De seguridad Me parece que La pandemia Empezó a mostrar Un montón De flaquezas Sociales En todos Los aspectos Y desde que Hubo cambio Presidencial Las fuerzas Federales Se fueron De la provincia Y hoy Se notan Que están Haciendo falta Sí Nosotros Durante el gobierno De Macri Una de las acciones Que se trabajó Profundamente Fue la lucha Contra el narcotráfico Y ahí En cabeza De la ex Ministra Patricia Bullrich A Rosario Se había Convocado Y se había Empezado a aplicar En algunos barrios Un problema De barrios seguros Que tenía que ver Con esto Con Estar en el territorio Las fuerzas De seguridad Federales Pues Gendarmería Prefectura Policía Federal Y muchos De esos Barrios Charlando Con los vecinos Los propios Vecinos Que decían Que Apenas Empezaba A llegar La presencia De fuerzas Federales Algo Empezaba A cambiar En el barrio Y esa sensación Que tenía que ver Con Sentirse Más seguro Sentirse Que había Una presencia Del Estado Más cercana Hacía Que el contexto Empiece a cambiar Y por supuesto Lo que trae Aparejado A través de ello Que es Indispensable En una ciudad Y en una provincia Con el narcotráfico Enquistado De bueno Trabajar Con tantamente Las fuerzas En conjunto Con Puedes Investigar Eso es La presencia Pero En paralelo La presencia De los Federales Empiezan A traer Un poco De esto Que vos decís Que es El orden Primero Para ir En un camino De pacificación Porque la presencia En lo que Te referías A la Norte El orden De la Promesa De la Norte De la Norte Renata Se me corta La conexión Con vos ¿Puede ser? Ahora Yo te escucho Ahí ¿Vos me escuchás? Porque me quedé Me quedó como La imagen congelada Y el circulito Buscando Pero puede ser Es normal Yo ahora te escucho Yo te escucho Perfecto ¿Ahora me escuchás? Ahora te escucho mejor Ahora te escucho mejor Hablabas de De lo que te contaban Los vecinos Y Y sos una persona Que Que no se queda Atrás del Escritorio Y que sale a recorrer Y Y estuviste hablando Con los vecinos Con esta cuarentena Que están pasando Y con los Y con los Comerciantes Y con los Productores Y estás atrás De un plan integral De beneficio Tributario Contame un poco Sobre eso Sí Nosotros venimos Por supuesto De manera virtual Porque hoy La pandemia No nos permite Estar En contacto directo Pero sí En contacto Con todos los sectores Que están muy afectados Hoy Hoy Ya no solo Tenemos que hablar De una crisis En materia sanitaria Sino Tenemos que hablar De una profunda Crisis en materia económica Y hemos estado Reunidos con mi equipo Con distintos sectores Muchos de ellos Son Los más afectados Porque no han podido Trabajar Desde que Se anunció la cuarentena Y la verdad Que la están pasando Muy mal Incluso en ese contexto De incertidumbre También De anuncio De medidas Fijate vos Que estamos hoy Ya día viernes Y todavía Ninguno sabe Cuáles van a ser Las medidas Que va a anunciar El gobernador Y a partir de ahí Bueno Desde el gobierno local Me parece que también Desde el consejo Podemos Presentar Algunas medidas Que tengan que ver Con Con un desahogo En materia tributaria Que tiene que ver Al municipio Y que es necesario Que al menos Evalúe Que ciertos sectores De la ciudad de Rosario Que no han podido Trabajar desde marzo Puedan Tener una Exención Fiscal En materia de DRAI Y la posibilidad También De que Encomendamos Al propio intendente Que lo pueda Elevar al gobernador Por ejemplo Los ingresos brutos Porque la verdad Que esas Actividades Que no han podido Trabajar Pedirle que hoy Paguen O un derecho De registro De inspección O un ingreso Bruto Por rentabilidad Que no han podido Ejercer La verdad Que Que me parece Que no es decabellado Y que es necesario Que al menos Empiece a debatir Cómo vamos a acompañar A los sectores Que no han podido Trabajar por un lado Y después Hay otros sectores Como el sector Gastronómico Que también Nos hemos estado Reuniendo Que Están complicados Que pudieron Arrancar Y que bueno A medida que Fueron arrancando Tuvieron que Volver atrás Y que eso También hace Que Que hoy Estén en una Situación De pedir Y exigir Volver a trabajar Y que Tanto el gobierno Nacional Como el gobierno Provincial Incluso el propio Municipio Tienen que dar Respuesta Y de alguna manera Un camino De certidumbre Económica A estos Sectores Coincido Renata Quiero saber Tu opinión En base A las marchas Que hace la gente En pedido De que se Empiece a abrir Un poco La cuarentena Mira Yo entiendo Que hay una Situación Muy compleja Hoy Estamos A seis Meses Del inicio De la cuarentena Y eso Es lo que Está sucediendo La gente Está Cansada Está Reclamando Poder Trabajar Ese es El punto Central De las Marchas Y De los Pedidos De los Sectores Y la verdad Que es Sumamente Entendible Cuando Te pones A charlar Con personas Que te dicen Mira Mi trabajo Es esencial Porque yo Vivo de esto Y hace seis Meses Que no Me ingreso Un peso No tengo Previsión De cómo Voy a seguir Si tuve Ahorros No tengo Más El Estado No me da Ningún tipo De Certidumbre Ni de Acompañamiento A los que Le han podido Llegar Algún subsidio Tampoco Son suficientes Y en eso La verdad Que es entendible Que hay que Ponerse en el lugar De cada una De estas personas Que Más allá Del cuidado Sanitario Al cual Nosotros Hacemos referencia Y entendemos Que es el principal Tema Que tenemos Que tener en cuenta También hay que Poner sobre la mesa La cuestión económica Y no se le puede Seguir pidiendo A la gente La misma tolerancia Y la misma Paciencia Que al principio Que se inició La cuarentena Cuando le estábamos Diciendo Bueno Tenemos que Estar Quedarnos en casa Porque es necesario Reforzar el sistema De salud Y hoy estamos Viendo 6 meses después Que ese sistema De salud Está colapsado Entonces Muchas personas Te dicen ¿Y qué hicieron Durante los meses? No se puede Quarantena eterna Y la verdad Que si esa es La estrategia Yo Es lamentable Lo que estoy viendo Pero Esto no No tiene Buen Buen Puerto No podemos Vivir de cuarentena Eterna Esa es la verdad Y es necesario Que Todos los recursos Del Estado Nacionales Provinciales Y municipales Se pongan Y si no se han puesto Hasta ahora En prevalecer Los recursos Direccionados Al sistema De salud Y empezar A Diagramar Cómo las actividades Se empiezan a volver Para que la gente Pueda trabajar Porque es insostenible Que podamos Parar un país Durante un año Sabes que Leyendo un poco En redes sociales La gente Yo la veo Enojada Enojada Porque te dice Estuvimos 6 meses Preparándonos Para esto Y esto está igual Que si no nos Hubiéramos preparado Es el reclamo Que yo leo Muy constante Cada vez que sale Una noticia De que se colapsan Los centros de salud Que cada vez Quedan menos camas Y demás Yo a la gente La noto Enojada Enojada Porque hizo un esfuerzo A ver Eso no hay ninguna duda La cuarentena Desde el primer momento Que se anunció Si hubo Personas Que acompañaron Ha sido El pueblo argentino El 20 de marzo Cuando se presenta La cuarentena Todos Entendíamos Que era necesario Incluso Que las fuerzas Políticas Que en ese momento Que hoy No estamos En el gobierno La decisión Del gobernador Del intendente Y que Teníamos que estar Todos a disposición Para poner Todos los recursos Que tuviéramos Humanos Que el Estado Hola Hola Corta me parece ¿No? ¿Ahora? Ahí está Ahí volvió Estamos con la conectividad Estamos a full ¿Viste? No sé dónde Quede Pero bueno Te decía Que el primer momento Y que En su momento Acatamiento Nadie había sido Te diría No sé si del 100% Pero Si del 90% La gente Había entendido Que era necesario Que nos cuidáramos Para fortalecer El sistema de salud Ahora Seis meses después Seguir pidiéndole A la gente Lo mismo Cuando no han podido Trabajar Cuando no tienen Previsibilidad Cuando no se le han dado Beneficios fiscales Cuando no se le dice Cómo vamos a seguir Y cuando estamos viendo Que comparativamente Con otros países Que no tuvieron Las cuarentenas Como la que tuvo Argentina Estamos teniendo El mismo colapso Del sistema de salud O aún peor La misma cantidad De habitantes Como Brasil Por ejemplo A quien todos Nos espantábamos Por la decisión Y las políticas De presidente Bolsonaro Hoy estamos viendo Que el porcentaje Es similar Entonces ¿Qué es lo que pasa? La gente Por supuesto Se enoja Y con toda razón La política No se puede enojar Con la gente Que se enoja Y otra cosa Que a mí me parece Errada En la manera De comunicar Es Generar el miedo Que están generando Y el sentido De culpa De por qué Una persona Se contagia De por el virus Es un virus Que hoy está Que tiene Una Transmisión Comunitaria Y cualquiera Nos podemos contagiar Entonces me parece Que la comunicación A la que está Recurriendo Y en esto Hago responsable De tanto el gobierno Nacional Provincial Como el propio Municipio Me parece que hay Un error ahí Y la gente Se está enojando Porque todos Estamos colaborando Para que esto Para que esto Se direccione Y cada uno Se tiene que hacer Responsable Del rol que le toca Y si el Estado No ha invertido Lo que ha tenido Que invertir Para que hoy Eso no esté sucediendo Bueno, tendrán Que rendir cuentas De por qué No lo hicieron Sí Sí, sí, sí Y es complicado Que el pueblo Se te enoje Porque Es difícil Después Al marco Es difícil Sí, estamos En un momento Complicado Por supuesto Que nosotros Tenemos que Llevar calma Tenemos que ser Responsables En lo que hacemos Pero también En mi caso Yo tomé Una decisión Que yo No me voy a callar De las cosas Que creo Y de las cosas Que entiendo Y que analizo Desde mi rol De concejal Y representante De la fuerza política La que represento Y hemos puesto Toda a disposición Del intendente El consejo municipal Todos los bloques Unánimemente Han trabajado En ofrecerle al intendente Todo lo que el intendente Solicito Y así El intendente Por supuesto Con el gobernador Bueno Si les otorgamos Las herramientas Tienen que decir Ahora que hicieron Con esas herramientas Que les otorgaron Y le otorgó El consejo Le otorgó Los diputados Y se lo ganó Pero el que no está Poniendo la plata Que tiene que poner Bueno El intendente Tendrá que ponerse Las pantaletas Y exigirle Que traiga a Rosario Los recursos Que Rosario necesita Te saco un poco De esto Vamos a Hablar un poco De otra cosa Vamos a hablar Un poco de ¿A qué hora terminás Renata? ¿A qué hora Llegás a tu casa Y decís Por hoy ya está? Depende del día Esto la verdad Que no tiene Un contrario Hay días Que a la tardecita Ya estamos más tranqui Y otros que no Que empezamos En plural Porque yo tengo Un equipo Con el que trabajo Y que no está Soy la cara De un montón De gente Que estamos Compartidos Con lo que Estamos haciendo Y es fantástico De que Puedo Compararnos Es así Es un estilo de vida Claramente Estoy acostumbrada Y equipo Saben que es Un laburo 24 por 24 Y así Saben que Es la manera De trabajar Y cómo tenemos Que involucramos Lo que hacemos Es un estilo de vida Nosotros Entendemos que Es así ¿Y qué haces Para Relajar un poco Para despejar Un poco la cabeza? Que si bien Sé que jugás Con tu hija O te gusta Leer un poco Escuchar un poco De música Tomarte un té No sé Que te relaja Un poco A la hora De decir Bueno Desenchufo un rato Porque en cualquier momento La serie Leo Mucho también Escucho música O yoga O ahora Por Zoom ¿Qué estás escuchando Últimamente? Medito ¿Qué escucho? A mí me gusta Mucho Sabina Me gusta mucho No te va a gustar A ver Tinto Y después Ahora Estoy incursionando En música Con mi hija Que no conozco Entonces Ana que tiene 8 años Me va contando De distintos Artistas nuevos Hoy Por ejemplo Escuchábamos A Niki Nicole Que veníamos Escuchando Una En Spotify En una lista Que tiene mi hija De la aplicación Y bueno Ahí charlábamos Un poco De todos Estos artistas nuevos Y de esta chica Que es tan jovencita Y tan Tan exitosa También Y las nuevas generaciones Que también Nos van llevando A nosotros A conocer Otras cosas La verdad que No recuerdo Cuántos años Tiene Pero de una chica Muy muy jovencita Y ojalá Al inicio De una carrera De artistas Como el Sanillero de Rosario Que tiene un montón De buenos artistas Quiero Quiero hablar un poco Sobre Este pedido De declaración De emergencia Del transporte De pedir Que sea un servicio Esencial El colectivo Cómo viene avanzando Esto Se te dio bola Con todo esto Porque Es un lugar Donde Los rosarinos Lo necesitan Y mucho Para ir a laburar Si no te gastás El sueldo En un taxi O se empiezan Se termina No respetando La cuarentena Porque se meten Cuatro personas Dentro de un auto Para poder llegar Mira Ha tenido Muy buena repercusión Y lamentablemente Genera Mucha aceptación En la gente Pero la verdad Que estamos Trabados A nivel legislativo No estamos teniendo Acompañamiento Del resto De los bloques Hay algunas Posiciones Que tienen que ver Algunos con lo ideológico Otros con lo técnico Nosotros Entendemos Que es posible Que lo podamos Tratar Que desde Lo local Se puede establecer Que sea un servicio Esencial Para que podamos Determinar Que en casos Que en casos Que en casos Tan excepcionales Como los que tuvimos Estos meses Que llevamos Más de 75 días De paro de transporte Insólito En la ciudad Era extraordinario No recuerdo Si ha habido Un paro de transporte De esa magnitud Se pudiera tener Una herramienta Para poder De alguna manera De agramar A las mil Ese era el objetivo Del proyecto Y Con esto Que vos decís Darle certidumbre A los rosarinos Y los rosarinos Que al menos Pudieran ir Y volver a su trabajo Que de todo Lo que estamos viviendo Tenemos que tener Una logística extra Para ver Cómo Vamos a trabajar Al propio intendente Lo voy a llevar A la reunión De lente De la movilidad Porque me parece Que es necesario Que al menos Se empiece a estudiar Y se tome Más allá Que a lo mejor No salga textual Bueno Se tome Esto del espíritu Que tenga que ver Con Bueno Si nos sucede Esto en alguna Otra oportunidad Porque no estamos Extentos De que pueda Volver a pasar Porque claramente El transporte Está en crisis Más allá Del contexto De la pandemia Veníamos En un contexto Complicado Para el transporte De la ciudad Hoy La pandemia Hizo que La gente Se bajara Desde el colectivo Por varias razones Porque desde Lo público También El colectivo Porque Un poco de contagio Y hoy Incluso hay lugares Del mundo Hablado en la sesión De ayer Que están Previendo Pero que hoy Hizo que Antes del 20 de marzo 400 Rosarinos Tomaran el colectivo Aproximadamente Y hoy En los números Actuales No estamos Llevando a 100.000 Están entre 60 80 O sea que El tema De esa manera Es insostenible Hay un contexto Que tiene que ver Con la emergencia De la pandemia Pero hay otro contexto Que tiene que ver Con la emergencia Económica Entonces Si nosotros No tenemos Una oportunidad Para repensar El sistema De transporte Y de movilidad Para repensar Cómo nos queremos Mover en la ciudad De Rosario Cómo podemos Utilizar Más sustentables Y cuánto de eso Lo puede poner El Estado En acompañar Porque le pedimos Al vecino Al ciudadano Al usuario Pero poco Estamos viendo Que el Estado Invierta en eso Yo levanto La decisión De haber Hecho Más De la energía No son las Que nosotros Esperábamos Que se hicieran Para que Le pidamos A la gente La bici O el monopatín En su lugar También tengo Un proyecto Para regular El uso Porque Estén establecidos Cómo usarlo De qué manera Porque esto Tiene que ver Con una cuestión De organizar El espacio Público Que usamos Todos Que Que Ojalá Lo podamos vamos a retomar, es necesario que también el Estado ponga para promover esto, y lo único que yo he visto que hizo el Estado ha participado, extendiendo las ciclovías que había, diciendo, bueno, ahora por acá también podéis usar la bici, y esas no son las medidas que hay que tomar para que de verdad sean puras, no urbanísticamente, inicialmente, sino también programas de seguridad. Estamos en la ciudad más íntegra del país. Entonces, me parece que la oportunidad que nos estaba trayendo esta crisis sanitaria hace que podamos empezar a representar el nuevo gobierno de la movilidad integral, por supuesto que en el centro de ese sistema de movilidad tiene que estar el colectivo. Está igual. Renata, para terminar, te voy a hacer elegir un tema. Muy escuela esto, ¿no? Tema libre. Reforma judicial, devaluación del 35%, éxodo de empresas, sesión para desplazar jueces o el allanamiento a la quinta de Macri. Todos livianitos, Marisa. Todos livianitos, ¿viste? Bueno, todos con un denominador, ¿no?, que están avasallando las libertades, están yendo por la justicia, y ahí se me viene a la cabeza un eslogan que le damos por todo. Y es lamentable que volvamos otra vez a este país a tener que estar pensando y teniendo miedo a que se avasallen nuestras libertades. Y que desde el Estado haya un gobierno nacional, empanderados en políticas nacionales y populares, que de nacionalidad popular tiene poco, y como excusa de una pandemia mundial, baja y avasaje los derechos de todos. En algún punto, institucionales, como es el avasallamiento a la justicia, en algún punto individuales, como es el avasallamiento a la libertad del presidente Mauricio Macri, que como excusa absolutamente graciosa, están en su vivienda diciendo que habían violado la cuarentena, en un contexto cuando el propio presidente Fernández dice que no hay cuarentena, la verdad que muy preocupada, porque todo esto que vos estás denunciando hace a que cada vez se genere mayor crisis, la gente tiene mayor inseguridad, haya muchas más personas que estén diciendo que se quiere ir del país, y eso es triste, yo no me canso de escuchar lamentablemente muchas personas que estén diciendo que este país no tiene rumbo, acá la salida es la misma, y a mí me entristece, creo que perdimos una oportunidad. Terrible es seguir construyendo una Argentina democrática y republicana, entendiendo que hubo errores en el gobierno del presidente, que son los propios representantes de esa gestión los que tenemos que sentarnos a rediscutir, bueno, dónde estuvo el gobierno, hacia dónde queríamos ir, pero yo soy de la hora cero, y así durante todo el año 2019, que si ganaban la elección al kirchnerismo venían por todo y venían mucho más recargados a lo que se habían ido. Y hoy estamos viendo, en menos de seis meses y en el contexto de una epidemia y una pandemia mundial sanitaria, no solamente están avasallando los derechos institucionales, sino también están yendo sobre los derechos y las libertades individuales. Y eso tenemos que despertar, porque cuando nos querramos dar cuenta va a ser tarde. A mí esto, por un lado me enoja mucho, y por otro me entristece profundamente, porque no es el país que yo sueño para mi hija. Ni para la hija, los hijos de ninguno de nosotros. Y lo que nosotros tenemos que hacer acá es un país con futuro. Para nosotros, que somos la generación que estamos hoy caminando, Renata, no te quiero robar más tiempo, para mí un placer poder haberte entrevistado, espero que sea la primera de varias, y tenés abierto el espacio para lo que necesites. Gracias Nico, y lo único, quiero dejar ahí un último, que me parece que tiene que ver con, incluso me lo digo todos los días a mí misma cuando me pasa esto de sentir que estamos presionados. que la única manera de que nos sigamos sintiendo que a este país se nos dale las manos es involucrándonos. Yo invito a todos los que entendemos que este país puede ser un país mejor, es el país que podamos construir juntos, desde el lugar que entiendan que pueden participar, hay que participar, hay que hacernos cargo de poder recuperar los valores republicanos y democráticos. Y que seguramente va a haber un punto de acuerdo para eso, en un espacio político que va a llevar esas banderas. Pero que no nos resignemos, no abandonemos nuestro país, y que no abandonemos nuestras ilusiones y nuestro futuro. es el mensaje que también hay que tener y que tenemos que trabajar, que entendemos que estos valores son posibles de volver a recuperar. Coincido. Renata, muchísimas gracias. Un placer para mí. Gracias Nico. Un beso grande y buen fin de semana. Chau, chau. Igualmente. Chau, chau.